Hola, buenos días, me llamo Chimo Córdoba, soy de Valencia, España, y hemos venido aquí 50 personas de la Campus Parque de Valencia, por cortesía de la Generalitat Valenciana, entre otros, y nada, hemos estado aquí esta mañana con los concejales y tomando un almuerzo típico de aquí, y la verdad es que nos estamos pasando bastante bien y todo ha ido muy bien. Y quien pueda que venga a visitarlo.